Bueno, miren Supervisor, es que este robot que valió un dineral, ahora es un problema porque los manuales están en inglés y no tenemos ni idea de cómo activarlo, así que ni se preocupe porque somos muy tontos para ser criminales. Ansiosos por aplicar y profundizar sus conocimientos frente al idioma del mundo, los miembros de la comunidad universitaria ante profesores, estudiantes y administrativos aceptaron la invitación del Instituto de Lenguas y la Escuela de Idiomas para participar activamente en la celebración del primer English Day Whiz. La idea es sensibilizar justamente a toda nuestra comunidad sobre la importancia de esta lengua, que vean que es una lengua que tenemos alrededor nuestro día a día, que no es algo que solamente se remite al espacio académico, al salón de clases, sino que podemos utilizarla para muchas otras cosas, aparte de la movilidad internacional, aparte del acceso a nuevos focos de conocimiento, también se puede usar para divertirse. Inmersos en diferentes actividades lúdicas y pedagógicas, los asistentes pusieron a prueba sus habilidades e interés por reconocer qué tanto dominan este idioma, además de los aportes sociales, académicos y de desarrollo profesional que otorga el contar con una segunda lengua. Como momentos interesantes se destaca la obra teatral English Save the Day, el taller dinámico sobre el inglés en el emprendimiento, la carrera de observación, así como el festival de máscaras, un espacio de extensión para dar a conocer desde la cultura los aportes de ser un ciudadano del mundo.